Bueno, hoy es miércoles 24 de abril, atraca poniendo los vidrios a las ventanas. ¿El viento es tan fuerte que no lo tumba? ¿Quién está? ¿Lo tengo? El viento está muy fuerte. ¿La alambre está acá? ¿La alambre está acá? Ah. Con el hashtag FuerzaFuerzaMilis, seguimos pues tapando los huecos para que no tuve los elementos acá en el Museo Popular de Sinole. Hoy es miércoles 24 de abril, atraca poniendo los vidrios a las ventanas.